En el escenario, Arqueza, Zoom del Puerto inicia el gran fiozong. ¡Ah, sí! Acción. Y todo el mundo acompaña con las palmas, a ver. Pal, pa, pa, y va, y va, y va. Para cantar esa linda canción, Manuel Logue, lo mejor de la salsa. Ahora sí. ¡Desnúdate, mujer! Yo no sé por qué me engañas si yo, si yo te adoro. Quizá la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio. Quizá la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio. Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. ¡Desnúdate, mujer! Yo quiero ver también el arte que tú tienes cuando haces el amor. ¡Desnúdate, mujer! Que estoy vibrando todo, que estoy validecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me extrañó, eres otra mujer, eres desnuda. Yo no sé por qué me engañas si yo, si yo te adoro. Yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué. Con tu cara infantil, representaste un papel de gran actriz. ¡Desnúdate, mujer! Se acabó, la comedia terminó, ya te quité la máscara que tanto yo quería. ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! Yo quiero ver también el arte que tú tienes cuando haces el amor. ¡Desnúdate, mujer! Que estoy vibrando todo, que estoy validecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me hace extraño, eres otra mujer, desnúdate, mujer. ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Desearte que tú tienes cuando haces el amor, mujer. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Mamita, tú no me ves que yo estoy vibrando. Cada vez que yo te viro. ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Oye, desnúdate, mujer. Que estoy validecido y todavía tú me tienes temblando, mami. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Yo te busqué. Yo te busqué que entre miles de mujeres. Pero, mamita, ya te encontré. ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Así te quiero ver. Para llenarte de amor, llenarte de caricia. Te beso en la cabeza a los pies. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Ven, 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 dame esa sensualidad. Llame el amor otra vez, mujer. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Y yo te busqué que entre miles de mujeres. Pero, mamita, ya te encontré. ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Me tienes hechizado, loco, loquito, mi amor. Loco, loquito, en la cabeza, a los pies. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Quiero tener tu cuerpo hermoso, mamita, linda, una y otra vez. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Y cuando te pones así a bailar, me hace tanto bien, me hace tanto bien. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. ¡Desnúdate, mamita! Que desnudita, mamita, te quiero tener. ¡Desnúdate, mujer! ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Y yo te busqué que entre miles de mujeres. Pero, mamita, ya te encontré. ¡Desnúdate, mujer! Así te quiero ver. Así te quiero ver Oye, yo estoy un poco, un poco flojito A las vacaciones ya me acostumbré Desnúdate mujer, así te quiero ver Oye, dame esa sensualidad Dame el amor otra vez que tú, mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Oye, que queda un poquito de mí Para ti, mi linda mujer, mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Con mucho amor y cariño Que te lo canto mi vida, mujer Yo te lo canto otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, vámonos, 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 vámonos Vámonos, cantando la salsa Pa' que baile, mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Desnúdate mujer, ven el aplauso por favor Para nuestro gerente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video